Nuevo día, todas las aves se escuchan siempre cantar Todas las aves se canta primavera, avanciando amor de la gloria del creador Todas las aves se canta primavera, avanciando amor de la gloria del creador Todas las aves se canta primavera, avanciando amor de la gloria del creador Todas las aves se canta primavera, avanciando amor de la gloria del creador Todas las aves se canta primavera, avanciando amor de la gloria del creador Todas las aves se canta primavera, avanciando amor de la gloria del creador Todas las aves se canta primavera, avanciando amor de la gloria del creador ¡Esto es la eternidad!